...sin avisar, ¿vale? Bueno, vale, vale, que sí, que os dejo, que tenemos lío. ¿Necesitáis ayuda? No, tranquilo, Raúl, que está todo controlado. Barón, 70 años, traumatismo nasal y costal. Sulta, bonito el informe, ¿eh? Gracias. ¿Qué le pasó? Pues nada, que en este país hay gente que aún sigue en la Edad Media. Francia es un gran país. Liberté, égalité, fraternité. ¡Vuélvete a tu país, gavacho de mierda! Barón, 70 años, puede que tenga un hombro roto. ¡Viva España! ¡Muerte al invasado! A ver si nos tranquilizamos un poco, ¿eh? Al box. No sé si se da cuenta que ha conseguido que mi adjunto me eche la bronca. Y que ponga en duda mi capacidad para manejar a un paciente. Lo siento. Yo también lo siento. ¿Ustedes entienden que no es lógico que se peleen por algo que pasó hace dos siglos? ¿O hay que llamar al psiquiatra? La guerra de la independencia pasó hace 200 años. Ya, ya, pero... ...nosotros no nos peleamos por eso. ¿Cómo? ¿Entonces por qué se pelean? Por lo único que merece la pena. Una mujer. Dolores. Dolores. O sea que todo esto por una mujer. Por una diosa. Una vedette de Celia Gámez. Siento renacer en mí tu amor al saber que volverás. Y con eso se lo digo todo. Pero, pero ya son... Son peor que dos adolescentes. Si los dos la pretenden que ella elija y ya está. Es que ella ya ha elegido. Y me prefiere a mí. Sí. Porque te tomas esas pastillas. ¿Qué pastillas? Esas que consiguen que un vegestorio como este vuelva a ser joven durante un rato. Pero Fermín, usted no puede tomar esas pastillas. Si no me equivoco, aquí en su historial pone que usted tuvo un infarto. A su médico debería tener más cuidado con lo que le receta. Ja, es que no se la receta el médico. Chivato. Fermín, ¿cómo consigue las pastillas? Se las compro a Genaro. Él las consigue en internet. Chuta. En internet. Tráfico ilegal de pastillas y compra de medicación ilegal. No son pastillas ilegales. Las compré en internet. Joder, me parece que debería ponerse usted al día. Bueno, ya está. Se acabó. Ahora van a traerles la ropa y se van a vestir. Cualquier tontería. Y los ingreso a los dos en psiquiatría. A los dos. ¿Están seguros que se van a ir en el mismo taxi? Sí, señorita. Sí, mademoiselle. No empecemos otra vez, babacho. No, no, no. Lo mejor es que ir a mí un taxi y se vayan por separado. No, no, no nos vamos a pelear. Palabra de caballero español. Y de caballero francés. Pues muy bien. Esta es para usted y esta para usted. Espero no volverles a ver por aquí otra vez. ¿Cómo es él? Pues nada, hasta luego. Gracias. Gracias.